¿Cómo fue este año y un mes que vos estuviste en prisión pero domiciliaria? Fue muy triste para mí, no encontraba consuelo por ningún lado, estaba muy dolida por lo que había pasado, tenía el apoyo de mis hijos nada más, ellos estuvieron siempre conmigo. Muy importante esto, nosotros lo pudimos ver durante las audiencias, el acompañamiento y también el testimonio de ellos que siempre hablaron a favor tuyo. Sí, porque ellos vivían lo que yo vivía, solo que como son chicos ellos no se animaban a enfrentar al padre, como que todo pasaba, las cosas ocurrían y luego pasaban y después de nuevo lo mismo y así viví mucho tiempo. ¿Tus hijos son chicos? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años van a enfrentar para pasar más tiempo con ellos? Sí, 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 convencen a una nueva vida para mí, no sé, pero el dolor siempre va a estar porque yo ahí lo voy a llevar siempre en mi corazón, porque fue una persona que yo me vi mucho, que respeté mucho y que, sobre todo porque es padre de mis hijos. Fueron todos esos años, el maltrato, ¿cómo hace una mujer para poder soportar eso? Por ahí, por amor, uno soporta muchas cosas, por amor uno hace muchas cosas, por los hijos, por los nietos, que yo le venía hablando de que teníamos dos nietos, que deberíamos cambiar la vida, porque ya era un buen abuelo y él estaba muy contento con eso, pero nunca me hacía caso. Cuando yo le planteé el problema de que cambiemos de esta vida, él me decía que me dejara de joder, que estaba hablando pavada, que nunca me quería escuchar. ¿Y a partir de la relación que vos tenés con la familia de él? Y ahora la familia de él, no sé, yo sé que están muy mal, pero lo lamento en el alma porque mis cuñadas eran muy importantes en mi vida, yo las quería mucho, las conozco de muy chicas y todo cambió ahora, porque sé que no me van a perdonar y las entiendo. Lo más importante creo yo que es el apoyo de tus hijos que nunca te dejaron. No, ellos nunca me dejaron, siempre estuve conmigo porque saben cómo soy, nunca fui una madre violenta, siempre los protegí, los cuidé, siempre estuve con ellos, las buenas y los malas, y todo eso, ellos lo valoran mucho, nunca fui una mala madre para ellos. Un día importante realmente, como decíamos al principio, finalmente te dieron la razón, apoyaron tanto al tribunal. Sí, sí, tal vez si yo no me hubiera callado, me hubiera denunciado en algunas oportunidades, tal vez, o hubiéramos, no sé, lo hubiéramos separado quizás, o no sé, lo que hubiera pasado, pero me hubiera pasado esto. Un mensaje también para las mujeres que tal vez atraviesan una situación similar a la que vos viviste. Y no sé, yo lo que le diría es que si pasa un momento así como yo viví, que yo sé que el amor, uno por amor perdona, pero también es bueno denunciar los hechos, porque puede pasar a un mayor. No hay que tener miedo. No hay que tener miedo, porque yo fui muy cobarde en eso, nunca quise denunciar, nunca quise que le pasara nada a él. Y eso, eso me hacía callar, porque tenía miedo de que si yo lo denunciaba, iba a ir en cana, por miedo a eso. Bueno, y a partir de ahora ya recuperaste tu libertad, ¿cómo vamos a seguir adelante? Y bueno, voy a seguir luchando con mis hijos, tengo el apoyo de ellos, están siempre conmigo, mis tres hijos, porque familia mucho no tengo, tengo mi familia en Comodoro, que en estos momentos se deben estar enterando. Tengo a mi mamá allá en Comodoro igual. Así que nada, tengo que seguir luchando por mis hijos, por mi vida, por mi salud. Y eso es lo que me queda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!